Asfixió a sus seis hijos recién nacidos porque no podía mantenerlos. La asesina de bebés de Utah que guardó esos cadáveres en cajas de cartón en su garaje ha comparecido por primera vez ante el juez. Ahora se investiga si los bebés son de su ex marido y si son cómplices las tres hijas adolescentes que vivían con ella. Entra esposada con dificultad para andar rompiendo el silencio de la sala con el ruido de sus grilletes. Avanza con paso corto con el rostro desencajado, tal vez presagiando lo que le espera. Por primera vez frente a la juez se le acusa de asesinato de seis de los siete bebés muertos encontrados en el garaje de su casa. Asesinato de los seis porque las autopsias han revelado que uno de ellos nació muerto. Ocultó sus embarazos, dio a luz en la intimidad de su casa y escondió los cadáveres de los bebés envueltos en camisetas, toallas y bolsas de plástico dentro de cajas de cartón. Prisión confianza de seis millones de dólares. Y tendrá abogado de oficio porque ha reconocido estar arruinada. Ahora se buscan las razones, todo apunta al móvil económico por no tener medios para mantenerlos. También se baraja una posible venganza hacia su ex marido, con el que había tenido tres hijas que ahora tienen 14, 18 y 20 años y que vivían con la madre. Se investiga ahora si no conocían los hechos o si son cómplices.